Música Hola que tal amigos de Record Nos encontramos en el emblemático estadio de Wembley en Londres Inglaterra, en donde este sábado la selección mexicana de fútbol varonil se medirá en la ronda de cuartos de final ante Senegal en un partido que será muy difícil con un nivel muy parejo y Luis Fernando Tena, técnico del equipo tricolor, así lo señaló en conferencia de prensa En su habla por si se lo del poderío, tiene jugadores muy fuertes, físicamente muy rápidos y un equipo general muy bien organizado Destaca el número 10, Mané Un jugador realmente de una gran calidad Por la mañana el equipo tricolor entrenó al sur de esta capital inglesa sin ningún problema Incluso Tena aseguró que los 18 están listos para el partido ante Senegal Un equipo al cual ya se enfrentaron en marzo pasado en un encuentro amistoso Sí, están afortunadamente todos listos Todos hoy aguantaron bien el entrenamiento Pero están los 18 guerreros listos para la lucha Todos con una gran disposición Obviamente todos quieren participar de esta fiesta A 24 horas de su llegada a la Villa Olímpica de Londres El equipo tricolor ya tuvo la oportunidad de sentir ese espíritu olímpico del varón Pierre de Coubertin Incluso su técnico nacional señaló que ya tuvieron la oportunidad de felicitar a los clavadistas Germán Sánchez e Iván García por la medalla que obtuvieron de plata El compromiso existe, la conciencia de la magnitud del evento también la tenemos desde un principio Sí, al llegar a la Villa uno se da cuenta de la magnitud, por ejemplo, del comedor Y la magnitud de la Villa, de la magnitud de tantos atletas de todo el mundo obviamente Entonces uno vive más el ambiente olímpico En la Villa Olímpica lamentablemente no nos pusieron en el mismo edificio No sé por qué, en el mismo edificio de los demás atletas mexicanos Estamos más bien con los colombianos Y en el mismo edificio el equipo de Senegal Y luego nos encontramos en el comedor a los clavadistas Y luego encontramos también a los clavadistas Y la verdad fuimos a felicitarlos, realmente han hecho un trabajo extraordinario Tener ese control de cuerpo y ese temple para tirarse de ahí Como nos platicamos el otro día Realmente muy valioso No, no hemos tenido mucho contacto con los demás atletas Y es bueno que los vamos encontrando en el comedor A pesar de que la selección nacional quería realizar el reconocimiento de la cancha del estadio de Wembley La gran diferencia de kilómetros entre la villa y este coso No les permitió asistir y será hasta este sábado Cuando finalmente pisen el césped de este coso inglés Con imágenes de César Vicuña desde Londres, Inglaterra Reportó para Récord, Gabriela Mendoza